Con un saludo afectuoso para el gobierno de la presidenta Xiomara y obviamente acompañando esta nominación coincidimos con lo que aquí expresa la senadora Kenia. No hay debate más importante, no ahorita, porque coyunturalmente hay grupos de interés que quieren que se debata ahorita con un enfoque particular, pero el debate más importante de esta república es la educación. Por supuesto que es condenable que haya errores en los libros de texto, aquí están algunos de los señalados que han sonado más, errores en la cronología de la vida de Benito Juárez, saltos inexplicables, una imagen que la científica mexicana Julieta Fierro del Sistema Solar ha hecho trizas en las redes sociales y que sabemos que no debería de estar en los libros que leen las niñas y los niños de México, pero también hay muchas noticias falsas. Una mano de seis dedos del 2018, de libros que hizo el gobierno de Peña Nieto y que dicen que son los libros de texto actuales y también hay mucha hipocresía porque se les olvida, por ejemplo, que en el 2014 se imprimieron libros que le decían a los niños que debatieran argumentos a favor y en contra del voto a las mujeres, textos de ideologización en donde, por ejemplo, se dice que a partir del 97 México ya vivían democracia, un texto de Krause en el libro de cuarto de primaria de formación cifra y ética del 2014. En el 2011, exaltando la alternancia en el gobierno con las fotografías de Fox, de Calderón, incluso de La Bastida. En el 2010, una revisión de la conquista, pasando por alto todos los atropellos a los pueblos originarios, enalteciendo el proceso de conquista como si no hubiera habido un atropellamiento de los derechos de los pueblos originarios. En el 2008, vean cómo imprimieron el libro que hablaba del 68 en quinto de primaria, dicen que el movimiento estudiantil del 68 fueron una serie de protestas en donde hicieron el derecho constitucional de la libre expresión, muy democrático el 68. Aquí están los libros de texto con los que nuestros padres fueron a la escuela, enalteciendo al PRI en los setentas, al PRM, a don Gustavo Díaz Ordaz, que decía que los niños y las niñas debieran de ser felices y que su gobierno trabajaba para ello, que cada vez había más asegurados en el IMSS, que el país iba por un camino. El adoctrinamiento es un error endémico, sistemático del sistema educativo mexicano, que hace mal este gobierno en perpetuar, pero que es un error que no lleva cinco años, lleva 87 años de no entender que la educación debe ser para formar ciudadanas y ciudadanos críticos, no militantes de ningún partido político. Y por supuesto que hay un amparo, pero no lo han leído. El amparo dice que no se debe de impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2003-2024 si son acordes con los programas y planes de estudio. Es falso que haya que destruir los libros, que haya que regresarlos a las bodegas, que haya que quemarlos y lo que les preocupa, pero no lo quieren decir, más que esos errores pedagógicos, ortográficos o gráficos, es que en los libros vienen la educación sexual, los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y los niños, que hablan de orientación sexual, de identidad sexual, que fortalecen la formación de nuestras niñas y nuestros niños en muchos de los temas más importantes para el futuro. Por eso no vamos a permitir que se destruyan o que se quemen. Hay que corregirlos, hay que revisarlos, pero no hay que hacer a las niñas y a los niños de México botín político de partidos o de grupos de interés. Muchas gracias, presidente.